El próximo jueves 11 de julio, mira acá, por Barricada TV, Los Puntos sobre las IES Un programa realizado por el equipo de video de MST TV Reflejaremos las luchas cotidianas de los trabajadores por sus reclamos, las de los desocupados Como también las luchas de los pueblos originarios por la tierra La de los estudiantes y docentes en defensa de la educación pública La de las mujeres y los compañeros en defensa de los derechos de género Y la que dan los ambientalistas y los pueblos de nuestra cordillera contra la mega minería contaminante En el programa debatiremos sobre cuál es la alternativa de fondo a este ajuste tremendo del capitalismo en crisis Qué modelo social, qué modelo político tienen que surgir en reemplazo de esta crisis Cómo construir un nuevo proyecto emancipador En los Puntos sobre las IES, ver las entrevistas de nuestros movideros Realizadas al pie de las movilizaciones, de las huelgas, de los cortes, de las gomas quemadas Entrevistas y editoriales sobre las luchas que conmueven al mundo Así como también un intenso debate acá en el piso Entre compañeros que protagonizan esas luchas Trabajadores, intelectuales, artistas y militantes del campo popular Que van a debatir, no sólo sobre lo que está pasando Sino sobre lo que hay que hacer para cambiar este desastre No te lo pierdas Mirenos, el próximo jueves de 20 a 21 Los Puntos sobre las IES Por Barricada TV